Hola, soy Eduardo de Gichina.es y vamos a pasar el Antutu Benchmark a este Elephone P6 que hemos recibido gracias a la gente de Power Planet Online. La versión que hemos recibido es la versión que posee un procesador MediaTek MT6589T a 1,5 GHz y esta versión en concreto posee 1 GB de RAM, por lo que vamos a ver cómo sale del test de rendimiento. Las primeras tres cuartas partes del test las realiza midiendo el rendimiento de la CPU, de la memoria RAM y de la multitarea. Después de esas partes comenzaría lo que sería la parte gráfica, que normalmente es la más vistosa y la que casi todo el mundo prefiere ver, pero no dejan de ser importante el rendimiento de las primeras partes. Ahora he comenzado con la RAM. La multitarea. Continúa con la multitarea. Continúa con la multitarea. Ahora ya va a saltar a la parte gráfica. El Elephone P6 posee una resolución de 1280 x 720, es decir, es una pantalla HD, pero no es Full HD. Por lo que, viendo el hardware que tiene, es normal que tenga un rendimiento bastante bueno. De hecho podemos ver que mueve con fluidez esa parte. Y ahora comienza la parte 3D. De hecho podemos ver que mueve con fluidez esa parte de la CPU, 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 de la CPU. Y ya hemos terminado. Y nuestro dispositivo aparece ahí abajo. Con 16.416. Esa es la puntuación del Elephone P6. Bajo el AnTuTu Benchmark. 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 Bajo el AnTuTu Benchmark.